Música Kiko Rivera, 34 años, está más feliz que nunca con su nuevo físico. No es la primera vez que el hijo de Isabel Pantoja, 62, presume orgulloso de su nuevo cuerpo en las redes sociales, pero en esta ocasión ha querido hacerlo de la manera más especial tras cumplirse el primer aniversario desde que decidió comenzar su nueva vida. Para ello, Kiko Rivera ha publicado una sorprendente imagen en la que muestra cómo ha cambiado en este último año, tras haber logrado perder 42 kilos y tras apostar por su salud y una vida mucho más saludable, demostrando que quien quiere, puede y que él ha logrado alcanzar su meta tras mucho esfuerzo y sacrificio. De un año para otro gracias a la arroba clínica Bruselas y al gran esfuerzo que he tenido que realizar a todo lo que me han mandado, este ha sido el resultado en sólo un año. 42 kilos separan un año de otro. 42 kilos separan un año de otro. Mirarse al espejo es para él ahora una forma de automotivarse y dejar de lado la depresión en la que estaba inmerso hace unos meses. Algunas voces decían que su bajo estado de ánimo se debía a las dificultades que tenía para seguir su nuevo plan saludable a rajatabla, ya que se sentía descontrolado e impotente. No obstante, el esfuerzo ha valido la pena tal y como se aprecia en la innegable diferencia entre las dos imágenes. Kiko Rivera muestra su cambio físico tras perder 42 kilogramos. Carmen Suárez Más información, Kiko Rivera sorprende con su cambio de look al estilo. Narcos. Gar 숨ecilismo Y nos vemos cuatro minutos. Cuando se ha avanzado aquí,